Que los automovilistas que transitan por avenidas y calles de Guadalajara conduzcan con moderación es el objetivo de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara. Su titular, Jesús Carlos Soto, informó que por ello implementarán el programa piloto La Velocidad Mata, Baja la Velocidad, que estará vigente por un lapso de dos a tres semanas en la avenida Juan de Dios Rubledo, en la que tan solo del 2019 al 2022 se registraron 55 muertes relacionadas con el exceso de velocidad. Como datos, en 2023 se registraron 550 siniestros de tránsito con un saldo de 65 personas fallecidas y 736 lesionadas. Es decir que en promedio cada semana murió una persona y ocurrieron 11 siniestros graves con 14 personas heridas. Este proyecto usará tecnología avanzada. Se trata de un radar que además de registrar el exceso de velocidad, toma video, foto y placas del vehículo involucrado. En esta primera etapa solo se apercibirá a los conductores y se les solicitará respetar el límite de velocidad máximo en la avenida, que es de 40 kilómetros por hora, con un margen de 10 más para no exceder los 50. Así lo recalcó la Coordinadora de Datos de Viral Strategies, Samantha Gama. Se han hecho mediciones en distintos puntos de la ciudad para identificar los excesos de velocidad. Y de los resultados principales de estos estudios es que 5 de cada 10 vehículos exceden la velocidad permitida en el municipio de Guadalajara. Con imágenes de Sergio López Olague, Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.